Y cerveza de variedad y estilo hay miles y cuando te digo miles es miles, no es un número al azar. Las dos grandes categorías de cervezas que hay son las cervezas Lager, por ejemplo las que podemos conseguir en un supermercado. Esas son cervezas Lager, son más livianas, más ligeras. Y la otra categoría principal son las cervezas Ale. Y de esas dos ramas se desprenden infinidad de estilos y de variedades. Esas son las dos categorías principales que la diferenciación tiene que ver con el tipo de fermentación que tienen. Y bueno, de ahí se desprenden miles de estilos. Vemos también últimamente mucho la utilización de las latas, se está haciendo muy común lo que son las latitas de cerveza. ¿Qué diferencia puede haber entre una lata y una botella en cuanto al sabor, por ejemplo? Con respecto al sabor, la gente me dice que las notas diferentes, le siente un gusto metálico a la lata. Industrialmente está comprobado que no hay diferencia entre una y la otra. Se hacen estudios cuando se lanza al mercado una cerveza y una de las pruebas que se hacen entre los consumidores es notar si hay diferencias con respecto al sabor, principalmente, entre lo que es una lata y una cerveza. La mayor diferencia que hay para el productor de cerveza, el fabricante, es el costo. Es mucho más económico el envase en lata que en una botella. Por eso se está viendo mucho más latas que botellas, vale la redundancia. Inclusive hay marcas, por ejemplo yo tengo acá la misma marca, el mismo estilo en lata y en botella. Y hay una diferencia de precio bastante considerable con respecto a la botella. Martín, vamos a aprender un poco a tomar cerveza. Si nosotros queremos comer, por ejemplo, un asado, nuestra comida típica acá en el país, ¿qué cerveza debemos tomar justamente para acompañarlo? Bueno, es bastante amplio el espectro, digamos. Por ejemplo, como te decía antes, una cerveza ale, una pale ale, que es una cerveza rubia, de estilo inglés, viene muy bien como para acompañar carnes asadas. También se recomienda, se puede tomar una cerveza negra, una stout, que tanto como para carnes asadas y carnes de estofado, hablan la bibliografía, dice así. Y principalmente las cervezas lager, como te dije antes, las Pils & Check, como se les dice, o las German Pils, con cervezas ligeras, cervezas suaves y vendrían bien como para acompañar una carne asada o cerdo o pollo. Exactamente. ¿Alguna otra comida que nos aconseje también con cierto tipo de cerveza? Puede ser las cervezas negras, como te decía antes, las Stout, las Potter, al ser cervezas que tienen un cierto dulzor por el tipo de malta que llevan en la fabricación, se las recomienda mucho para acompañar platos dulces, como puede ser postres, tortas y ese tipo de cosas. Como que ambas, al ser dulces, combinan bien. Exactamente. Es muy costumbre también decir, no, en el invierno yo no tomo cerveza, hace mucho frío. ¿Hay alguna cerveza que sea justamente indicada para estas épocas del año? Sí, podemos inclinarnos más por lo que son las cervezas más licorosas, que se les dice, con una graduación alcohólica un poco más elevada. Las cervezas negras de este tipo, las Imperial Stout, son cervezas con mucho cuerpo, una graduación alcohólica bastante alta y son recomendables para estas épocas del año. Lo mismo que una Barley Wine, que es una cerveza rubia, el tipo inglesa también, con una graduación alcohólica un poquito más alta que las que estamos acostumbrados a tomar o a consumir, podrían ser un poquito más indicadas para las épocas del frío. Martín, para ir cerrando, ¿crees que los argentinos sabemos tomar cerveza, a ver, comparándolo, por ejemplo, con un vino, acostumbramos a escuchar, no, este es un buen vino, este es más dulce, este es más amargo, y la cerveza por ahí se la tiene más como una bebida más, que no sé si se la analiza y se la respeta tanto. ¿Vos qué crees al respecto? Yo creo que al igual que el vino, hay personas que tienen esa cultura, como se le dice, por las cervezas, y es un mundo muy similar, como te decía un poquito antes, uno está acostumbrado a tomar cierto tipo de cervezas y no sale desde ese lugar, pero yo le recomendaría a la gente que, lo mismo que se hace con los vinos, de probar distintos estilos, de hacer cataciones, incursionales, nuevos estilos, lo haga con la cerveza, que se anime a ir a un bar de cerveza artesanal, mirar las pizarras y pedir, no pedir siempre, como se dice, una rubia suave, sino ir un poquito más allá a probar, porque es un mundo realmente apasionante.